Y es que quedaron varios temas pendientes de la semana pasada, justamente en relación a los divorcios de Antonella, a cuando las parejas se separan, quedan los niños entre medio y comienzan los problemas, ¿cierto? Ahí uno empieza a conocer al ex. Exactamente. Ahí uno empieza a conocer al hombre realmente. Ahí es de donde el chanchito lindo pasa a ser el cerdo asqueroso. Exactamente. Es un mal necio. Oye, qué buen dicho es. Oye, justamente nuestro invitado, Junior. Es un chanchito lindo. No, parece que es un chanchito. Bueno, y tú con el recibimiento, ¿qué le dices? Me dice un chancho. Bueno, pero es una pequeña venteta. Chancho jirafa. No, porque dijo, ya, peor es nada. Bueno, y a Consuelo, entonces ahora nosotros tenemos chanchito. Chanchito con sorrisado. Mira, justamente Alejandro, nuestro Junior, vive una situación bien particular, que digamos no es tan común. Él vive con su hijo de dos años. Está separado de su pareja o de la madre del niño. Y como nos lo comentaba antes en la pausa comercial, en la semana pasa con él y su mamá lo ve solo en los fines de semana. Antes de entrar con Alejandra, ¿cómo fue ese proceso tuyo de separación con la mamá de tu hijo? Espera, está tragando. ¿Juguito? Bueno, lo que él quiere decir es que está en un momento, en una etapa bonita, porque su hijo es algo muy importante para él. Pero queremos saber cómo es tu... Respóndela a Janine. ¿Tú le transmites? No, respóndeme tú. ¿La mamá le pasa plata para que tú también te hagas cargo de tu hijo, digamos? No, yo no le pido, pero ella igual le ve, por ejemplo, de comprarle zapatito cuando le está faltando. Y tenemos como muy buena relación. ¿Qué edad tiene tu guagua? Dos años, cinco meses. ¿Y cómo se llama? Giovanni John. ¿Giovanni John? ¿Giovanni John? ¿Giovanni John? ¡Ay! Es que yo entendí, Giovanni John. No, Giovanni John. Giovanni John. Ya. Estos son particulares los casos que los hombres se hacen cargo de su hijo. A ver, que las mujeres son las que tienen que dar el... Hablando bien en serio y como reconciliándome aquí con Junior Playboy, ha cambiado harto nuestra sociedad. Hoy en día los hombres asomen más el papel de estar presentes en la vida de los hijos. Por lo tanto, esto ha ido en aumento, el hecho de que los papás se queden con los hijos en el cuidado personal. Sigue siendo legalmente una cosa extraña, ¿ya? Porque esto normalmente sucede porque hay un acuerdo y no un juicio. Yo creo que eso fue lo que pasó en el caso. Los padres se ponen de acuerdo. En un juicio es mucho más difícil porque todavía estamos con la mentalidad de hace dos siglos atrás. Entonces, pero sí ha ido aumentando y sí, yo tengo la teoría de que cuando un papá es buen papá, a veces es mucho mejor que una buena mamá. ¿Ves? Pero en el caso tuyo, Junior, ¿cómo fue ese acuerdo? Cuando deciden separarse y conversan acerca de dónde se va a quedar la guagua. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo deciden? Bueno, igual es un momento complicado, pero nosotros pensamos en el hijo, ¿cachai? Que él, bueno, él nos pidió venir al mundo y darle una mejor vida, ¿cachai? Es decir, si yo no me llevo bien con la mamá y no estamos pasándolo bien. ¿Pero por qué no quedarse con ella y sí contigo? Porque ella trabaja. Es curioso. ¿En qué trabaja? Porque ella trabaja con la enfermera. Tiene horarios complicados. Claro, entonces, ¿y qué mejor que el papá va a cuidar al niño? Sí, claro. Yo creo que después de los padres pueden venir los abuelos, pero no hay nadie más que pueda cuidarlo bien al hijo. Hoy en día han pasado tantas cosas que llega a dar miedo. ¿Te ayuda a tu mamá también a cuidarlo? Digamos, la imagen materna del día a día es tu mamá. ¿Y durante la semana la mamá lo ve? Sí, no, si la mamá es una excelente persona, igual está preocupada vender constantemente. ¿Y el tema de platas, cómo lo solucionan? Porque si la guagua vive contigo, tú te encargas de comprarle la comida. Claramente, por tu lado corren los gastos de luz, de agua, de todo, de techo. Alimentación. Sí, porque no lo veo así. ¿Cómo dividen los gastos con la mamá? Bueno, ella siempre está comprando cositas, igual, fin de semana, teniendo cosas, pero no es algo, es un gastoral, un niño. Yo creo que a mí no me duele gastar con mi hijo así. No, qué bueno. Pero digo, como siempre es un problema, sobre todo cuando la gente está como corta de plata, y sabemos que tú no tienes en este minuto un trabajo estable, que tienes pega como en eventos y son cosas así. Esporádicas. Claro, igual se te pone un poco complicado, pero para un hijo nunca falta, uno siempre tiene algo que hacer. Lo triste que realmente se suspendió el viaje a Disney, igual. Cosas así, ¿por qué? ¿Por falta de touch? Claro, sí, ahora se suspendió eso, pero bueno, este traje será mejor igual. Es verdad. Mientras más grande vaya, mejor, también es muy chiquito. ¿Ves? Justamente ahora queremos ir a la calle, porque sabemos, recogimos tu experiencia, Junior, queremos recoger la experiencia de la gente en la calle que le pregunta Alejandra Mercado. Vamos a ver. Abogada, ¿me puedo anular con esta ley y en qué circunstancias se puede? ¿Está contenta preguntando? ¿Me puedo anular con esta ley y en qué circunstancias me puedo anular? A ver, existe la nulidad en esta nueva ley, pero en casos súper específicos. Antes de la ley de divorcio existía solamente la nulidad. Ok. Que la nulidad era porque nos casamos en una circunscripción, en un registro civil, que no correspondía a la comuna en que vivíamos mi marido y yo. Es un resquicio, digamos. Era un resquicio, era la única forma de anularse. Como que nunca existió. Era una nulidad, nunca existió. Ahora, definamos, es súper bueno, Antonella, porque la nulidad, ¿qué es legalmente la nulidad? Es hacer que las cosas nunca existieran. No ocurrieron. Nunca ocurrieron. Es volver al estado anterior a que se produjera el hecho. O sea, uno queda soltero y no separado. Queda soltero y no divorciado. Claro, divorciado. Ahora, sí existen motivos, pero esos motivos son muy relacionados o muy parecidos a los que tiene la Iglesia Católica para la nulidad. Esto es, por ejemplo, que yo haya estado forzada, que no haya querido casarme, pero me obligaron, que fue la fuerza. Que me casé con una persona distinta a la que yo creía, que tenía alguna enfermedad, por ejemplo, mental, que yo desconocía. O que yo era tan inmadura, o fue tan irresponsable el matrimonio, que no tuve un consentimiento real. O sea, que efectivamente no me quería casar. Claro. ¿Y esto quedaba a consideración del juez o estaba establecido que esas eran las causas de nulidad? Las causas de nulidad están bien establecidas en la legislación. O sea, son tres o cuatro y son esas. Si no estoy dentro de esas causas de nulidad, que es que el matrimonio nunca existió, tengo la posibilidad de un divorcio hoy en día. ¿Es cierto eso que dicen que hubo un resquicio poner la dirección como errónea? No, hoy en día no existe nada. ¿Dirección errónea? Entonces no existe el matrimonio. Hoy en día yo me puedo casar en cualquier parte de Chile y todos los registros civiles son absolutamente competentes y ese matrimonio es absolutamente malo. Están en línea. Están en línea. Alejandra, ¿pero uno puede optar hoy por hoy por la nulidad? O sea, yo puedo decir, tratar de buscar alguna vía para decir, no, no quiero divorciarme, quiero anularme. Existen causales. Si yo estoy dentro de las causales, por ejemplo, perdón. Las que dijiste. Si yo me caso con, conozco una persona y creo que esa persona se llama Juan Pérez, que esa persona es, no sé, voy a inventar, es actor y tiene una cierta vida. Y después me caso con él y me doy cuenta que la identidad es falsa, que la vida que me mostró es falsa, que yo no me estaba casando con Juan Pérez, actor de una cierta situación económica o una cierta vida, sino que con otra persona totalmente distinta, es una causal de nulidad. El miedo, el que susto, todo lo que es. Y ¿sabes qué? Se da, se da en esas situaciones. Se da porque además la gente al inicio siempre muestra su mejor cara y después es que viene la verdad. Todo lo que pasa es que también existen enfermedades mentales. A ver, la mitomanía es una enfermedad real, una enfermedad que existe y que puede envolver a otras personas en una situación que no es cierta. Y esa es una causal de nulidad. La bipolaridad también. De nulidad. De la bipolaridad o hay personas que son, que tienen alguna paranoia que no es evidente a quien no es especialista o que de repente está controlado, que de repente están estables, pero de repente pasa algo que detona la enfermedad y se transforman. Esa es una causal de nulidad, pero no necesariamente yo puedo buscar o tratar de acomodarme porque además está algo más simple que es un divorcio. Ya, pero por ejemplo una persona, ya, te casas con alguien y las cosas van medianamente bien y resulta que esta persona es diagnosticada de alguna enfermedad mental. ¿Cómo establecer si para el momento que tú te casaste ya ella venía con, la otra persona venía con trastornos como para que tú digas, pucha no, esto no fue lo que a mí me ofrecieron, esto no fue lo que yo compré, quiero devolverlo? Lo que pasa es que una cosa es tener, por ejemplo, una depresión endógena, que es esta depresión que uno tiene, que viene con esa depresión, pero esa depresión puede que no haga intolerable la vida en común o que no me cambie de personalidad, que no altere mi personalidad. Pero si tengo una enfermedad que efectivamente altera la personalidad y que yo creo que me casé con una persona y descubro que me casé con un psicópata, que me casé con una persona que, no sé, que comete delitos, que tiene una doble vida, eso puede ser la causal de nulidad. Alejandra, eso, bueno, estamos hablando de personas con algún tipo de trastorno, pero llevándolo al otro lado, que no es trastorno, pero que también puede ser una causal. Una mujer que se casa con un hombre que, ponte tú, 10 años después de que somos pareja, casada o familia, sale del clóset este hombre. ¿Han habido caso? Dice, soy homosexual. ¿Han habido caso? ¿Qué le queda a la mujer? ¿Puede anularse? Podría anularse, podría anularse. Claro. Ahí en ese caso efectivamente podría anularse. Porque no es lo que él dijo que era. Porque no es lo que él dijo que era. Así lo descubriera después o así lo asumiera después. Así lo asumiera después. Básicamente, ¿por qué? Y quizás no es porque él saliera del clóset en un minuto, sino porque nuestra legislación establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ya que están hechos para, que se juntan para procrear. Para las características del matrimonio haría que esta persona que es homosexual probablemente no quiera procrear o no quiera, o tenga una vida que efectivamente afecte la naturaleza misma del matrimonio. Sin tener, o sea, aclaremos, que no hay nada en contra de que una persona sea o no sea homosexual. Ojalá efectivamente la ley en contra de las uniones de hecho efectivamente resulte. Pero sí afectaría mi consentimiento. Porque yo me estoy casando con una persona que tiene una condición que no me va a permitir a mí, o que probablemente no me permita a mí hacer familia. Y que no me la dijo antes de casarla. Y por lo tanto, como no me la dijo, yo no sabía. Y mi consentimiento para casarme con esa persona está absolutamente viciado. Claro, de los casos que uno conoce más o menos por ahí, justamente cuando se casa un homosexual con una persona heterosexual, sí procrean. Finalmente sí procrean. Lo que pasa es que luego él asume su homosexualidad más adelante. Luego de que tienen hijos y que hacen familia. Socialmente todavía está muy condenado el reconocer que uno es un homosexual. Pero sí afectaría la naturaleza del matrimonio. Ahora, si a una persona le pasa esto, mi consejo como abogado sería no te vayas por la nulidad. Que es muchísimo más difícil ir andando por un divorcio. Perfecto. Porque el divorcio efectivamente va a ser mucho más amable que una nulidad. Perfecto. La nulidad además es muy dolorosa porque cuando la gente trata de borrar un capítulo en la vida, es muy fuerte. Como el extrochoc, borrarlo completamente en la cabeza. Es muy fuerte. Tenemos otra pregunta de la calle, Ale. Pongamos atención. ¿Puedo pedir compensación económica si la causa de divorcio es infidelidad? ¿Se podrá o no pedir compensación económica si nuestra pareja nos engaña? ¿Si es el fiel? ¿Junior? Aquí hay dos cosas que están confundiendo. Una cosa es el divorcio y las causales del divorcio. Y otra cosa es la compensación económica y las causales de la compensación económica. ¿Estás grabando? Sí. No, no, es que se lo quiere encontrar su pareja. ¿Me intimida? Sí. Oye, ¿dónde igual? Es como amor-odio aquí. Amor. Ya, bueno, a ver, la compensación económica yo la puedo pedir porque no trabajé durante el matrimonio o trabajé en menor medida de lo que quería, ojo, de lo que quería y podía. El divorcio por infidelidad lo puedo solicitar, pero que yo solicite el divorcio por infidelidad no significa necesariamente que vaya a tener compensación económica. Sí, porque el amor o el engaño a ese amor no vale plata. Porque, bueno... Pero el gasto médico y el psiquiatra... A ver, lo que pasa es que ahí podría caber una indemnización por daño moral, quizás, pero por compensación directamente relacionada a la infidelidad, no. Porque si yo, por ejemplo, trabajo... Yo trabajo todos los días y ejerzo mi profesión. Si descubro que mi marido es infiel, no voy a tener derecho a compensación porque yo trabajé en la medida que quería y podía. Pero sí voy a tener derecho a divorciarme por esa infidelidad. Ya, perfecto. Junior, ¿te ha pasado alguna vez en alguna relación que hayas tenido, o que te hayan sido infiel? Sí, me ha pasado. ¿Te ha pasado? ¿Te ha sido el día tuve? Sí, bastante. Pero una vez me pasó algo bien feo, que a una chica que amaba, si quería, un pololeo. Y esa es la moraleja, realmente, que digo yo. Nunca me entiendes con una mujer que ya tiene un hijo. Suena feo, pero creo que esa mujer, tarde o temprano, va a ir a ver a ese hombre. Pero, ¿y eso se aplicaría para ti también, nunca meterse con un hombre que tiene un hijo? Ah, mira, lengua rápida. Aquí estoy hablando yo, ¿ya? Eres muy machista. No, no, mi amor, no es por eso. Yo le voy a decirle por qué. Porque la mujer, cuando ella tiene un hijo, después el hombre le dice, ¿sabes qué? Yo te puedo depositar, pero dame algo a cambio. Y eso pasó en este caso, que esta chica todos los fines de semana llevaba con unas chaquetas nuevas, zapatos nuevos, pantalones nuevos. Ah, tu polola, que como que el ex le daba algo a cambio. Yo dije, entre mis putas... Porque ella, acá pucha, 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 que te quiere tu papá. No, yo creo que estáis mal enfocados. Pues si eso fue lo que me pasó a mí, por mi amor. Sí, pues fue su experiencia. Fue tu experiencia, pero no todas las mujeres con hijos. Yo tengo un hijo, soy soltera, por eso te lo digo. Y no soy un cacho para nada. Es que hay caso y caso. Ah, ya. Hay que ir viendo caso a caso. Ya, entonces esa fue la vez que más te dolió, cuando te fueron infiel en esa oportunidad. Sí, yo creo que duele bastante cuando tú, además, estás enganchado a la persona. Creo que ahí te duele bastante. Y con la mamá de tu hijo, ¿te separaste más o menos por qué razón? No, es que no lo llegamos nada más. Pero ella es una excelente persona. Claro, después ya no había onda. ¿Será que nuestros cuerpos se cansaron, se aburrieron? Ya. Fue una muy linda persona. Fue el toque divertido de la conferencia. El toque humano. Vamos a seguir con más preguntas de la calle. Nuestra abogada Alejandra Mercado respondiéndolas todas. Pon atención, Junior, pon atención. Abogada, me quiere volver a casar, pero no me quieren dar el divorcio. ¿Qué hago? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se quiere volver a casar, pero no le quieren dar el divorcio de su relación anterior. No se case. ¿Qué puede hacer? Aquí tiene que esperar los plazos para que pueda divorciarse, que ella pueda solicitar el divorcio sin la necesidad del consentimiento del ex marido. ¿Qué son? Que son tres años desde el momento de la separación. Aquí hay que distinguir, los abogados siempre usamos esta palabra, hay que distinguir. Distinguir. Si el matrimonio fue antes del año 2005 o después del año 2005. Si el matrimonio fue antes del año 2005, yo necesito probar el cese de la convivencia, pero con cualquier medio de prueba. ¿Cuál? Testigos, documentos que digan... Cualquier medio de prueba, testigos. Testigos, documentos, por ejemplo, que digan cuentas que me lleguen a mi nombre y a nombre de otra persona en diferentes direcciones. Hay distintos certificados de residencia, qué sé yo. Eso de testigos, por ejemplo, un amigo, una amiga te podría ayudar y mentir también. Sí, ellos están separados desde hace 10 meses y resulta que es mentira. Bueno, ahí estamos... Eso siempre va a poder suceder. Se ver a la calle es una amiga. Pero sí, ojo, que ser testigo en un juicio y mentir es un delito. Perfecto. Ya sabe, mala amiga o mala amigo. Se puede, finalmente, esto derivar en un juicio en contra del que dio un falso testimonio en un juicio. Perfecto. Yani. Ahora, después del año 2005, lo conversábamos la semana pasada, tenemos que notificar el cese de la convivencia a través de una presentación en un tribunal de familia y que le notifiquen a mi ex marido o a mi ex señora que estamos separados desde el 17 de julio del año 2012. Pero ya va, hagamos un alto allí. La gente primero se separa, se da un tiempo, espera, y probablemente después toma la decisión de divorciarse. Entonces, ¿tú le aconsejas a la gente que se separa que notifique el cese de la convivencia? Que notifique una igual. Mire, la verdad es que nuestra legislación establece que la ley se entiende conocida por todo y esto es algo que nos deja en absoluta indefensión. Aún cuando tenga la posibilidad de darse un plazo y después volver, haga el cese de la convivencia, notifíquelo. Porque eso no le va a afectar después que usted vuelva con el marido y que todo salga bien. Pero sí le va a fijar una fecha cierta y va a ganar el tiempo que... Claro, en vez de estar buscando las boletas ahí a chazar de repente... No, y lo que pasa es que después, si el matrimonio se celebró en el año 2005, 2006 y en adelante, ya lo que necesitas para poder divorciarte es la notificación del cese de efectivo de la convivencia. ¿Dónde hay que ir a hacer el cese de la convivencia? Se puede hacer una declaración en la notaría, se puede ir al registro civil o se puede hacer vía tribunales de familia. Yo, por experiencia, les aconsejo que vayan al tribunal de familia porque igual tengo que notificarlo. Entonces, cuando lo hago en el tribunal de familia, el tribunal de familia notifica a través del centro de notificaciones el cese efectivo de la convivencia. Porque si lo hago a través del registro civil o a través de una notaría, igual tengo que hacer la gestión de la notificación y muy probablemente igual voy a tener que ir al tribunal de familia. O sea, ¿todos los pájaros de un tiro y esto? Todos los pájaros de un tiro directamente a los tribunales de familia que corresponden de acuerdo a la ciudad. Alejandra, pero tú vas y pides, bueno, quieres hacer la notificación del cese de convivencia. ¿La persona en cuestión se entera? Lógico, se entera porque uno le van a entregar una notificación. ¿Qué es la notificación? Una fotocopia de lo que yo presenté al tribunal de familia. Y ahí se va a fijar la fecha cierta del cese de la convivencia. Y voy a ganar tiempo, porque me ha pasado muchísimas veces que las personas dicen, bueno, me separé, estoy casada en el 2006, me separé en el 2007, pero como no hicieron el cese de efectivo de la convivencia, todos estos años se perdieron. Al tacho de la basura. Entonces empezamos de cero a contar nuevamente. ¿Quieres preguntar algo? Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Es legítimo que uno se pueda casar diez veces? Es legítimo que te puedas casar todas las veces que quieres, pero tienes que hacer los trámites. Légase, primero me caso, me divorcio y me vuelvo a casar. O sea, no puede ser vígamo. No puede ser vígamo. ¿Pero en un año? No creo que te den los plazos para separarte y casarte en el mismo tiempo. ¿Sabes qué? Me puse loquilla. Vamos a ver otra pregunta de la gente en la calle. ¡Eh, la loca! Pruebo de infidelidades reiteradas. ¿Eso es motivo de divorcio? Las infidelidades reiteradas son motivo de divorcio. Aquí, las infidelidades reiteradas y también el consumo, por ejemplo, de alcohol o de drogas. Pero no solamente el consumo de alcohol y de drogas. Yo puedo drogar, me puedo tomar. Y si esto no hace intolerable la vida en común, como dice la ley, no es causal de divorcio. Ya. Ya. O sea, lo que tiene que pasar es que me afecte de tal manera que no puedo seguir viviendo con esa persona. Yo no puedo estar casada con esa persona. ¿Cuál es la prueba de esta mujer, por ejemplo, que ha sufrido infidelidad reiterada? A ver, legalmente ha sido muy complicado, muy complicado. ¿Por qué? Porque en el fondo normalmente no vas a encontrar la infidelidad in situ y vas a empezar a sacar fotos, digamos. Entonces, la verdad es que... Como unos programas que hay videos, justo están en el lugar. Claro. No, eso normalmente no pasa. Ahora, uno lo hace calzar ciertas cosas, por ejemplo, las llamadas telefónicas. Puedes pedir un registro de llamadas, por ejemplo. Puedes también pedir un registro de los mails. Puedes pedir... Se ha aceptado como prueba la comunicación en Facebook, por ejemplo. Se puede certificar... Los tribunales están abriendo respecto de cómo aceptar la prueba de la infidelidad, porque la verdad es que es muy difícil. Alejandra, ¿se puede certificar a través de un documento de un psiquiatra, un psicólogo, que diga que la persona está afectada con todas estas reiteradas infidelidades, por ejemplo? Sí, claro. No se puede, se debe. Se debe. Porque en el fondo tengo que acreditar que estas infidelidades, efectivamente, no son un estilo de vida. No es que sea el profeta de Peñalolén y no me importe. O yo no plebo. O yo no plebo, claro. Bueno, en el fondo tengo que certificar que efectivamente eso me afecta y que eso efectivamente es real. Cuando se habla de infidelidad, ¿estamos hablando de que la persona tuviera un contacto íntimo, sexual? Tuviera un contacto íntimo, sexual. Ahora, también hay teorías al respecto, porque la infidelidad puede entenderse que no necesariamente es una infidelidad de cuerpo, sino que también puede ser una infidelidad como sentimental, como emocional. Pero la legislación y los tribunales entienden que es la infidelidad de cuerpo la que afecta y la que es causal de divorcio. Te lo pregunto porque ahora con lo de las redes sociales es muy fácil establecer contactos y relaciones con gente. Bueno, necesariamente. Con compañeros de colegio, con ex amigo o ex amiga. Hay estudios, Janine, que dicen que los divorcios en el mundo han aumentado considerablemente, en un alto porcentaje, desde y por Facebook. Porque empiezan los reencuentros, empiezan estos amores platónicos que uno tenía cuando era chica y empiezan... ¿Te imaginas a Junior reencontrándose con sus amores? ¿Sí? Me gusta ella, cómo habla con las manos. ¿Viste? No era premio de consuelo. Y a Lidia me gusta qué hacer de Alejandra. Es como mágico. Magia. Oye, te tengo una pregunta a una televidente que nos la hace a través del correo electrónico. Y le han pasado varias cosas, te digo. Ante un juicio de divorcio, mi ex esposo puede dejarme sin nada si es que prueba que fui infiel durante mi matrimonio. Y esto lo dice porque está casada con separación de bienes, no tiene nada, no tiene ningún bien a su nombre. Tiene 20 años de casada y aún siendo profesional, se dedicó a ser dueña de casa y madre de familia. Entonces, madre de familia, casada durante 20 años, no tiene nada a su nombre y le fue infiel a su marido. Si él logra demostrárselo en un juicio, ¿la deja en la calle? A ver, la ley establece efectivamente que la infidelidad se tiene que tomar en consideración para efectos de tasar la compensación económica. Es decir, si yo fui infiel probablemente, si yo tengo derecho a una compensación económica, esta se va a rebajar prudencialmente. Pero la ley dice rebajar prudencialmente, no dice que es una causal para que no tenga compensación económica. Así que en este caso, de la persona que nos escribe y si nos está viendo, lo que tienes que hacer es lograr acreditar que tú efectivamente te dedicaste a criar a tus hijos y al cuidado de la casa. Y que esto te perjudicó, en el fondo, para tu desarrollo profesional. Y que estás en una situación de desigualdad, en una situación de que él va a quedar con una situación económica, con salud, con una situación más protegida y tú en una situación menos. Probablemente, si tu ex marido logra acreditar la infidelidad, probablemente se te va a rebajar prudencialmente. Pero si tú tienes una buena prueba respecto de que te dedicaste al cuidado de los hijos y a la vida común, eso se va a rebajar, pero vas a tener una compensación. Alejandra, en el caso de la infidelidad, que de repente se comprueba o no se comprueba, ¿puede haber sido, por ejemplo, el hecho de que esta mujer sufrió de maltratos, por ejemplo, de maltratos psicológicos? O de abandono. Que produce, claro, que produce que ella justamente se acerque a otro hombre para buscar consuelo y todo, más que ser una pérfida que quería engañar al hombre. Por teoría, el que es infiel no lo es porque tiene un matrimonio perfecto y porque está muy feliz con el marido o con la señora. Normalmente es porque tienes alguna carencia, pero esa carencia no justifica la infidelidad. Ante la ley, claro. Exacto, ante la ley no lo justifica. Si estás con un problema de matrimonio, te tienes que separar y ahí puedes ser infiel. La fidelidad es una obligación dentro del matrimonio, por lo tanto también tiene un castigo si este se produce, que es la declaración de divorcio y en el caso de que se pida compensación económica, reducir proporcionalmente. Hay un criterio también, no todo es blanco, negro, azul. Ojo que los jueces en materia de familia, esto lo he dicho y lo voy a reiterar, fallan según la sana crítica. ¿Qué es la sana crítica? Es las máximas de experiencia, es la lógica. En el fondo también los jueces van a ponderar que si este marido, por ejemplo, la abandonó o era un tirano o qué sé yo, tiene una circunstancia específica en su vida, probablemente la rebaja, si es que existe, va a ser menor porque también entienden cómo funciona o cómo era la dinámica en ese caso particular. Perfecto. Oye, ¿nos vamos a una última pregunta? Temos atención. ¿Cómo compruebo ante la justicia que ya no estoy viviendo con mi expareja? A ver, ¿escucho la pregunta? Sí. ¿Cómo compruebo ante la ley que ya no vivo con mi pareja? Lo señalábamos recién que es a través del cese de la convivencia en el caso de que estemos casados después del año 2005. Esa es la única forma de comprobar después del año 2005. Y la notificación, ya lo habíamos hablado. Antes de eso puedo hacerlo a través de testigos, a través de cuentas en otras partes, a través de, por ejemplo, que se vayan a vivir en ciudades distintas. O sea, existe una... ¿Los hijos son testigos? Por ejemplo, un hijo de 10 años que puede decir, sí, mis papás hace 3 años que vi han separado. No, no. O sea, los hijos mayores de edad sí pueden declarar. Los hijos menores de edad, no. No. Perfecto. Oye, a mí me quedó una duda con respecto a la pregunta que te hice yo en nombre de la televidente. Cuando tú dices que ella podría recibir una disminución proporcional. Prudencial. Prudencial. ¿Eso afectaría a los hijos? No, eso sí se relaciona solamente con ella. Interminación. Los hijos tienen derecho al alimento. Los hijos quedarían absolutamente protegidos. Ah, porque esto es indemnización, lo otro es manutención. ¿Son dos cosas diferentes? Son dos cosas diferentes. Bueno, una es la compensación económica, la que tienen derecho los cónyuges, y la otra, los alimentos que tienen derecho los hijos siempre. Perfecto. Perfecto. Oye, Alejandra, te queremos agradecer. Un aplauso para Alejandra Mercado. Uy, se nos quedan N preguntas en el tintero. Y con este tema vamos a continuar la semana que viene. Exactamente. Nos pueden hacer llegar sus dudas a mujeresprimero.arrobalarep.c Ya parece como una trilogía, el padrino. Sí, pues. El primer capítulo de los divorcios, segundo, tercero. Llegaron muchísimas preguntas. Muchas. Las traté de responder todas, así que alguna, no se le ocupe, las voy a contestar de todas maneras. ¿Tu correo, Alejandra? Es a.mercado, arroba, mercado, y fue en salida, punto CL. Perfecto. Oye, harto punto y harto mercado. Sí, harto.